Hotel Transilvania 3, monstruos de vacaciones, ya está en las salas cinematográficas de México y promete diversión para toda la familia. En esta ocasión el conde Drácula se enamora de la capitana del barco, de nombre Erika, donde van todos los integrantes de la familia para disfrutar de unas vacaciones en el crucero. Lo que desconoce Drácula es que la capitana es hija de uno de sus mayores enemigos cazador de monstruos y antiguo archienemigo de Drácula, trailer del Hotel Transilvania 3. Video, Film Select Español vía YouTube, cuando la hija de Drácula y su esposo se enteran de esto, harán todo lo necesario para impedir que el cazador lleve a cabo su macabro plan de eliminarlos. El director de la cinta sigue siendo Yendit Artakovsky, con guión de Michael M.C. Cuyers y Yendit Artakovsky como productora Michelle Murdoca. ¿Podría interesarte? Es oficial. Joaquin Fénix será el nuevo Joker. Guillermo del Toro se deslinda de creación de Mascota de Lobos BUAP. Listo para la edición vigésimo segundo del Tour de Cine Francés, Gerardo V.M.